Rincóncito musical Todos vamos a bailar con la tía Nancy Su guitarra rosada No hay tiempo que perder Moviendo los pies al ritmo del rock and roll Vamos a aprender De una forma divertida y genial De una forma divertida Vamos a aprender en el rinconcito musical de la tía Nancy Atención niños, niñas Porque vamos a aprender a hacer algo aquí Ya que estamos de vacaciones Y a veces se encuentran con ¿Tú sabes qué es esto Gregory? A Gregory no tiene micrófono, lo digo yo Tu tía, ¿tú sabes qué es esto? ¿Pero qué es eso? ¿De dónde yo saco? Ah, eso es una botella tía Una botella de plástico Y este es el fondo La parto a la mitad Y tengo un instrumento musical El tío Víctor, que es un inventor nato Y recicla Debe ponérmeles nombre A este instrumento musical Bien Yo quiero hablar hoy De las negras Las corcheas Y las semicorcheas Yo voy a tener aquí Miren Aquí en mi mano Van a ver Una negra Esa es la negra Esta Y la negra Dura un pulso Es como si yo aplaudiera Hagan conmigo Con sus instrumentos Pa Pa Y ustedes en casita Pueden hacerlo Con las manos Esto voy haciendo Negras Negra Y voy a ponerle Una sílaba Voy a decir Du Du Digan ustedes Du 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 Quiero cuatro negras Listos Y Du 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 Gracias Vamos ahora A presentarles La corchea Mírenla aquí Esta es una corchea Más bien hay dos corcheas Porque que pasa Que dos corcheas Me hacen una negra Entonces ella como que Rara vez está solita Si puede aparecer Pero casi siempre Le gusta andar acompañada Entonces las corcheas Es como si yo Fuera caminando Y en lugar de uno Voy a hacer dos Miren así Pa 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 Y ahí le voy a poner Du De Du De Digan conmigo Du De Con el instrumento Du De Du De Du De Du De Gracias Quiero cuatro pares De corcheas Listos Y Du De Du De Yo no lo siento Du De Du De Du Lo tienen Listos Y Du De Du De Du De Gracias Quiero ahora Quiero ahora Atentos Porque le voy a poner Un reto Y a los que están En casita también Dos negras Y dos pares De corcheas Piénsenla Y decimos Listos Y Du 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 Dey Du Dey Dey Lo tienen Digan conmigo Du Dey Dey Du Dey Dey Y toquenlo Du Dey 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 Entonces Quiero Dos negras Dos pares De corcheas Y dos pares De Semi Dey Dey Están listos Piénsenlo en su cabecita Y decimos Du 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 Dey Du Dey 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 Pero este grupo está muy bueno ¿Para qué estoy haciendo esto? Simplemente para que en casita Con cualquier canción que escuchen Puedan incorporar Las negras Las corcheas Las semiscorcheas Les voy a hacer una Aquí con mi instrumento Que el tío Víctor me va a enseñar Me va a poner nombre Esto es como simulando Un tren Dice Érase una vez Un tren Que estaba en la estación Todos muy contentos están Porque voy a acelerar ¿Lo sintieron? Genial Parecía un tren ¿Verdad? Sí Ahora hagan conmigo El Chuu Y toquen El instrumento que tienen ¿Listos? Y Chuuu 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 Yo canto Yo canto Y ustedes hacen la parte del tren Ahí pueden tocar como quieran ¿Listos? Y Érase una vez un tren Que estaba en la estación Que estaba en la estación Todos muy contentos están Porque voy a acelerar Chuuu 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 Y hacen semi-cochea. Hasta aquí el segmento del rinconcito musical. Los estoy preparando porque el próximo rinconcito musical tengo una sorpresa enorme. No voy a decir que es, pero es una sorpresa enorme. Así es que vámonos a una pausa. Recuerden que toda nuestra música está en todas las tiendas virtuales. La música de Alambrito, la música de Escachín y la música de la tía Nancy también. Así es que nos vamos a una pausa. Esto es Vida Kid. Más allá del entretenimiento. ¡Sí!